Y como cada martes es momento de ir con el meteorólogo favorito de NMAS Media, Orlando Urquia. Oye Orlando, para empezar, qué gusto platicar contigo y ahora sí, ¿qué son las personas meteorosensibles? Cuéntanos, ¿cómo sé si soy una de ellas? ¿Cómo estás mi querida? Qué gusto es muy saludarte como cada martes. Y fíjate que es un tema muy interesante. Vamos a comenzar a definir a qué se refiere justamente cuando hablamos de las personas meteorosensibles y son todas las personas que sufren o que son más susceptibles a sentir cambios en su organismo, malestares. ¿Esto debido a qué? A los cambios meteorológicos. Eso es lo que se define una persona meteorosensible. Si has escuchado que alguien te dice, oye, tengo una cirugía y me duele la zona de la cirugía, o los abuelitos que de pronto dicen, oye, me duele la rodilla, pues no es mito, es realidad. Y esto se debe justamente a los cambios meteorológicos y sobre todo en zonas, estos ejemplos que te he mencionado, en zonas sensibles del organismo, donde hay alguna lesión, pues pueden percibir estos cambios que para otras personas son imperceptibles, para otros pues llegan a resaltar. Orlando, entonces estas son las cuestiones como médicas, ¿no? Como anatómicas, que bueno, si te duele la rodilla, si te duele la espalda o en una famosa película, si te duelen los senos, etcétera, pues significan varias cosas. Pero, entonces, ¿qué variables meteorológicas hay que tomar en cuenta para definir que una persona es afectada por estas condiciones climáticas? ¿Cómo sabe la gente en casita que pertenece a este grupo? Mira, vamos a comenzar. En primer lugar, las temperaturas. Sobre todo, la temperatura cuando desciende muchísimo, esto significa que nuestro organismo, para impedir la pérdida de calor, pues tiene que hacer una reducción en los vasos sanguíneos. Y esta reducción en los vasos sanguíneos provoca un aumento de la presión arterial. Por tanto, las personas que tienen algún tipo de, digamos, problemas en el corazón, hipertensión arterial, si de por sí tienen de fondo esta enfermedad, la hipertensión, pues se ve acentuado en los días donde desciende mucho la temperatura. Por esto que te mencioné, esta reducción de los vasos sanguíneos que provocan un mayor bombeo del corazón. Pero al estar reducidos todos estos conductos, las venas, las arterias, pues esto significa que el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para llegar la sangre que recorra todo nuestro organismo. Este es un ejemplo, la temperatura. Pero también hay cambios relacionados con la presión. En el noreste mexicano, específicamente en la ciudad de Tampico, las personas manifiestan que justo antes de la llegada de un frente frío, pues la presión, como es típico, la presión atmosférica disminuye. Pero detrás del frente frío, la presión atmosférica aumenta, pero es un aumento muy brusco. Y esto también se ve reflejado y afecta muchísimo a las personas también que tienen alguna enfermedad en el corazón. Oye, Orlando, ¿y esto se relaciona con el mundo animal de alguna manera? Digo, al final sabemos que las aves pues migran, se mueven, se llevan a toda su manada, pero ¿esto tiene alguna relación con ser meteorosensible? Pues esto que te voy a contar sí te va a dejar con la boca abierta. Imagínate que hay algunas especies de aves que migran desde Norteamérica hasta Suramérica y se ha observado que algunas especies pues adelantan o retrasan su migración, como es típico todos los años. Pero sucede que este adelanto o atraso está relacionado de alguna manera o se ha observado que se relaciona con la presencia de un mayor número de ciclones durante la temporada ciclónica en el Atlántico. Así que pudiera estar esto relacionado, digamos, con alguna sensibilidad en los cambios de la humedad en el ambiente, en la atmósfera, y que ellos lo perciben y esto les pudiera, digamos, alertar de que deben salir más rápido a su migración porque posiblemente en la trayectoria se pudieran encontrar con más ciclones mientras migran a Suramérica. Oye, pues muy interesante, efectivamente sí me dejaste con la boca abierta. Y finalmente, Orlando, antes de despedirnos, traen unas buenas noticias y para todas las mamitas de allá en casa, ¿qué dice el tiempo para este 10 de mayo? ¿Nos ponemos vestidos en chamarra? Cuéntanos. Sí, sí, mira, es un día donde quiero comentarte varias cosas y te invito a observar la imagen de radar. Rapidito te voy a comentar. O sea, vemos en la imagen de radar y lo más interesante, Caro, es en el estado de Coahuila y en general Coahuila también, en Nuevo León, tenemos esas tonalidades que muestran áreas de tormentas muy severas a partir de las 5 de la tarde y también se van a extender durante la noche. Es lo más significativo en el territorio mexicano. Asociado a estas áreas de tormentas puede haber lluvia intensa, la presencia de tornados y vientos fuertes no asociados a tornados es lo más importante en el trancurso de la tarde y, por supuesto, también las altas temperaturas que van a estar presentes a lo largo del territorio mexicano. Así que, hidrátase muy bien hoy día a las madres y a todas las madres, pues, la felicitación desde Enemas Media. Claro que sí, Orlando, como siempre, muchísimas gracias por tu reponte tan puntual y nos vemos muy, muy pronto. ¿Qué te parece el jueves? Por supuesto, ahí nos vemos con temas también muy interesantes. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.